¿Qué tal? Pues cómo empezar, se nos hace un poquito raro se me hace un poco raro tener este tipo de mensajes videoblog le dicen yo nada más quisiera externar una opinión no soy mucho de externar mis opiniones precisamente porque son mías, casualmente no pienso que sea mucha gente a la que le interese saber esto sin embargo me he pasado revisando redes sociales YouTube y demás y he estado viendo muchas opiniones sobre el Force Fest, este festival de metal que se acaba de realizar hace unos días en Teotihuacán en el Estado de México yo tuve la oportunidad de ir, fue el 6 y 7, el fin de semana pasado, hoy es 9 9 de octubre de 2018 ¿Qué sucedió? Pues bueno, creo que es de todo sabido a la gente que le gusta el tipo de música y se ha enterado de estas noticias que bueno, acusan de una muy mala organización hubo cancelación de grupos importantes que no avisaron a la gente los accesos y demás cosas que fueron terribles a unos por puntos primero que nada es muy respectable que la gente externe su malestar sobre un mal servicio como consumidores al final de cuentas tenemos que exigir que si estás pagando un dinero una cantidad fuerte que aparte no es sencilla en este país tener de repente recursos para este tipo de cosas para el entretenimiento sobre todo pues que haya un mal servicio y que y que la gente salga con la suya por decirlo de alguna manera hay cosas muy absurdas de las cuales creo que la gente se queja y es algo que no se puede evitar la lluvia el lodazal que se hizo dentro del fósforo mis zapatos se mancharon me dolían los pies pues ¿qué quieren hacer contra eso? creo que quejarse de la lluvia y del lodo en un lugar que es despoblado totalmente abierto donde hay tierra y pasto pues es tan absurdo como cualquier cosa absurda que se les ocurra ese punto para mi no es válido no puedes controlar el clima ¿cuáles son los puntos que yo creo que la familia del Force Fest me parece que es un infierno y creo que es Life Talent? creo creo que tienen que hacer un ejercicio muy honesto sentarse en la mesa y ver que fue lo que falló creo que la situación de haber realizado un festival de este tipo de este tamaño con este cartel y esperando la gente que esperaban realizarlo en un lugar como San Juan Teotihuacán no es que Teotihuacán sea malo simplemente creo que no tiene la infraestructura necesaria para poder albergar un evento de este tipo tan grande me refiero a cuestiones tan básicas como el sistema cashless que ellos el festival proclamaba que solamente era la única forma de pago que iba a haber dentro y pues uno le invierte una lana para poder gastar algo de dinero ahí adentro en una cerveza o muchas en algo de comer porque son festivales muy largos a lo mejor comprar algo de memorabilia no lo sé y cuando llegas obviamente pues llueve muy fuerte se va la señal del celular porque estas cosas funcionan en una especie de terminal bancaria que me parece que está conectada vía satélite se va la señal en un lugar tan alejado no hay forma de conectar pues no hay como te cobre y pues no te van a dejar sin nada entonces empiezan a cobrar en efectivo yo traía algo de dinero porque siempre traigo algo de dinero para esas cosas pero pues no era lo destinado y por ahí desbalancearon desbalancearon un poco la finanza en el viaje siempre he sido creyente de que las experiencias son las que te tienen que llenar y tienes que aprender de ellas para poder moverte en esos mismos ambientes y que no te volvamos a lo mismo sin embargo en esta ocasión creo que sí es una cuestión de los organizadores y creo que tienen que pensarlo muy bien para la hora de volver a organizar otro festival la imagen ha quedado dañada me parece que sí sobre todo por la cuestión de la cancelación en mi punto de vista hay otros puntos por ahí como la cuestión de los baños la insalubridad al parecer en las áreas de comida la no posibilidad de comprar cosas con este sistema inalámbrico bueno como un chip que te leían con una máquina y obviamente te cobraban esos puntos también hay que tomarlos en cuenta sin embargo creo que el punto mayor para los que nos gusta este tipo de música recae en la cancelación de los grupos uno o dos días antes me parece si no es que el mismo los que tocaban el domingo que no tocaron porque cancelaron el sábado en la mañana algo así y la nula estrategia de comunicación que tuvieron para manejar estas crisis yo soy una persona que no soy un experto en comunicación me dedico a la comunicación la banda lo sabe y manejamos información sensible en el trabajo y sabemos la importancia del manejo de crisis y de cómo resolver estas situaciones o al menos tratamos de llevarlas y si bien somos reactivos en las situaciones que nos brincan de repente pues hay que saber cómo manejar porque si no comunicas a tiempo y de forma efectiva vas a tener un problema mayor ahora están hablando algunos compañeros no los conozco pero en redes sociales si estás en un movimiento por decirle movimiento porque yo no sé qué pensar de estas cosas de participación ciudadana en el cual están pensando de mandar masivamente a los organizadores por la cancelación de los grupos habrá que ver cómo procede creo que en otros lugares como Estados Unidos la empresa estaría temblando de pieza a cabeza en México desconozco la situación como sea pero puede ser que camine y si ya camina estaremos apoyando porque efectivamente como consumidores quedas mal con el servicio tú pagaste completo y no recibes completo y ni siquiera te avisan eso está mal aquí y en China por todo lo demás el Force Fest para mí fue una experiencia como tal vi a grandes grupos algunos nunca los había visto y me da mucho gusto haberlos visto como Carcas como Sacred Ride como Armored Saint me tocó ver a Disney me tocó ver a System of Adam que fue un muy buen cartel un muy buen show el que dieron me tocó ver algo de Alice in Chains que tampoco los había visto nunca me tocó ver pues se me escapan de la memoria pero me tocó ver también a Steel Panther nuevamente con un gran show me tocó ver Anthrax nuevamente con un gran show con un gran repertorio muy clásico me tocó ver el nuevo grupo de Phil and Selma los Illegals cantaron canciones de Pan toca canciones de Pantera en un homenaje a los hermanos Darrell que recientemente falleció Vinnie Paul eso fue lo más emocionante creo en cuestiones de la gente que nos gusta esta música y que le gustaba Pantera que los vimos en México y que de una u otra forma nos sentimos mal porque murieron ambos hermanos pues fue de lo más emotivo que le vimos ver a Joey Veladona con la bandera de los Pumas y que decía Anthrax que la tomó y la estuvo ondeando un rato para mí fue así como decir tomen eso y chinga a su madre en América como siempre en cualquier lugar hay que decirlo pero quitando todas estas cosas y obviamente pues Slayer la gira final de Slayer fue la cera de ser el pastel o sea tener la voz así dos días después por haber cantado Rainy Blood y por haber cantado War Ensemble y por haber gritado Captor of Scene y Chemical Warfare y Dead Skin Mask y Mandatory Suicide y South of Heaven y tantas otras canciones que tocaron pues fue el cierre perfecto la despedida perfecta para un gran grupo a pesar de que suena que ellos son los culpables de que no tocaran Glen Danzig no puedo ver a la región en general en fin situaciones que se empalmaron si creo que el clima tuvo que ver pero bueno solo no lo puedes poder decir sin embargo debes de tener la capacidad supongo que se vas a organizar un opener pues debes de tener consideradas todas las posibilidades y sobre todo tener bien afianzado el cartel el audio de los escenarios en el Force Fest coincido con compañeros fue de lo mejor que hubo yo no había escuchado en mucho tiempo un audio tan nítido y tan bueno a mi me encantó creo que Antrax estuvo un poco sordo pero quitando Antrax fue genial de todos los escenarios que estuvimos presentes bien en nuestra situación ahora este pues no queda más más que aprender esperar que no se repitan esas situaciones y que este tipo de festivales no se dejen de hacer creo que no se van a dejar de hacer obviamente México está bien preparado en algunas cosas para hacerlos al mismo tiempo se realizó el TKT Metal Fest creo que fue el volumen 3 en Monterrey el mismo 6 de octubre y los compañeros ah, yo estoy acá en Mérida y Yucatán se hizo el esfuerzo se viajó y todo y valió la pena creo que valió la pena fallaron cosas me quedo con los de la Mocot hasta ya están bien otros grupos que cancelaron creo que eso no debe pasar pero en Monterrey les fue muy bien los comentarios de los compañeros que fueron de aquí que les fue excelente creo que tampoco se trata de burlarse porque ya suficiente tenemos con todo lo que pasa como para todos estamos burlando de la gracia de los compañeros pero si hay que aprender considero que eso tiene que suceder habrá que ver que reacciones hay habrá que ver que pasa habrá que esperar a ver si hay otra edición de este festival y esperemos que sigan haciendo esperemos que se aprendan las cosas y esperemos sobre todo que no dejen de hacer este tipo de cosas en México porque creo que el país ya está se siente más duro en esa escena y estamos avanzando poco a poco pero a nivel latinoamérica nos falta mucho para llegar a un Rock in Rio un Rock al Parque o cualquier festival que se haga en Argentina por ejemplo otros festivales están al nivel como el Land Heaven y el Tecato Metal Fest pero tiene que haber más opciones y creo que es bueno creo que no es bueno que haya pasado lo que nos pasó pero creo que es bueno la experiencia el haber visto los grupos el haber escuchado yo no me quejo en realidad no me quejo por el clima ni por el agua ni por el lodo ni por qué echar perder mis zapatos por nada de eso me molesta un poco en la distancia en la cancelación y el no avisar de estas cosas habrá que ver qué sucede ¿no? solo pues es comentarles que pues nos quejen del agua nos quejen del lodo tal parece que no les gusta ese tipo de música y no digo que la música sea para amorosos pero pues estás en todo estás en posibilidades de que te suceda cualquier cosa cuando se sale libre en época de vivienda sobre todo en este país llueve, llueve fuerte entonces habrá que ver qué reacciones hay vamos a seguirlas esperar a ver qué pasa y mientras tanto pues seguir adelante esperar que sigan haciendo ese tipo de cosas y en la medida de lo posible asistir, apoyar también vimos muchos mexicanos muy buenos Emical Nunca digas muere y unas chavas que tocaban black metal por ahí no recuerdo el nombre otros grupos buena música hay que asistir hay que apoyar habrá que ver qué pasa también habrá que ver qué reacción tiene esta cosa porque jamás había hecho una espero que no se haga una costumbre no estoy muy a favor pero la verdad es que me dio flojera y pues es como un buen experimento veamos qué pasa ahora va a dar quiero gracias por ver el video gracias por ver el video